Cuando te conocí La vida me enseñó En troco estás el feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí Ha sido lo peor Lo peor fue descubrir Que como tú no hay dos Pero mejor hay querer Y después perder Vente haberte herido Desde donde tú estés Te recordaré Y volverás conmigo ¡Eh! 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 O en mi mayor error Enséñame a vivir Pagando con mi amor Pero es mejor que querer y después perder Tente haber querido Desde donde tú estés te recordaré Y volverás conmigo Y volverás conmigo Y volverás conmigo Y volverás conmigo